bueno muy buenas a todos y a todas estamos un día más aquí con el insight de ciclismo a fondo en la web de ciclismo a fondo y bueno quizás ha sido una semana de emoción sé que estamos hablando de unas cuantas semanas en la que estamos nombrando esa expresión de semana emocionante venimos de una y chulia yo creo que brutal pero todos estábamos esperando a ver qué es lo que iba a pasar con las con las clásicas y las clásicas pues pues ya están en marcha no hablábamos de lo ocurrido en flandes y ayer se celebró rubé bueno mejor dicho antes de ayer empezó la fiesta de rubé hablamos de esa super victoria de logo borghini y sobre todo ayer hablamos de esa exhibición también de van barle en esos últimos kilómetros camino de rubé a mí como siempre digo me hace ilusión cada vez que estoy con alguien que conozco desde hace mucho tiempo y que y que bueno pues que charlo con con él o con ella en este en este insight pues bueno pues hoy también es un día pues ilusionante que tengo para presentaros a alguien que conozco desde que es un crío y bueno pues verle ayer allí en en rubé por la verdad que fue algo muy muy bonito hoy es latcano qué tal muy bien bueno contento de haber podido llegar a rubé que no es poco hoy se te ve cara de entero estás bien no estoy bien estoy bien podía saltar oye las manos dime a ver siempre que la gente va a rubé dice que lo que primero sufre son las manos y los brazos y y todo no relativamente bien con un compañero que acabo con alguna ampolla y tal pero pues yo lo liberé más o menos me sigue doliendo poco pero bueno bueno decir que estás en bélgica que estás esperando a a las clásicas descansando qué plan tenéis estos días sí eso es al final bueno son dos días que siempre el equipo ha estado ahí vieja y y sobre todo flecha no y bueno son dos carreras importantes y a ver qué tal salen voy ayer llevas ya un bueno un tiempito siendo profesional siempre ha sido un corredor de una fortaleza un hombre que muchas veces hemos etiquetado que serías un buen corredor de equipo bueno pues das el salto al campo profesional y ahora de la mano de movistar afrontas grandes retos grandes retos como rubé es algo que tú has tenido siempre en mente la posibilidad de correr rubé bueno posibilidad no sé si posibilidad pero siempre ha sido un objetivo no un sueño al final todo el mundo tiene los escenarios clásicos como puede ser los campos del isio el verodromo rubé estas cosas de para los de la pista el verodromo de gante no pues son escenarios míticos y y pues estar allí en ellos formando parte de ese de esa historia no por decirlo así pues es muy bonito vamos a empezar por el final qué pasó en ese primer minuto esos primeros minutos cuando pones pie a tierra ya dentro del velódromo qué sensación tiene hoy ir rascano pues alivio por fin se acaba esto no pero bueno al final en esos momentos lo que más pensaba era recuperar lucharme quitarme la mierda encima y poco más fue la carrera como te esperabas al final fue rara no porque se hizo no sé si abanico o corte como llamarlo grande al principio cuando se estaba luchando por la fuga y y rápido 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 todo el día de hecho creo que fue la más rápida de la historia entonces bueno al final creo que fuga en sí tampoco no son cosas son una carrera por esa parte extraña pero al final cuando se entra en los tramos de pavé es entrar en la lucha por intentar entrar adelante tanto en esta edición como en todas al final el poco secreto tiene sobre el papel pero que tan difícil es llevarlo a la práctica me imagino que tú viste la prueba femenina que se te pasaba por la cabeza 24 horas antes sabiendo que al día siguiente ibas a estar tú ahí tenías esa historia de qué es lo que va a pasar de salida sabías que iba a hacer buen tiempo cómo puede ser la carrera nervios no, justamente te llevo volviendo la presentación que se hace el día antes y tampoco lo vi así entero entero simplemente estábamos ahí, lo vimos en el bus disfrutando un poco del espectáculo viéndole sufrir y luego nos atacaron a nosotros ya has dicho antes dos cosas importantes que creo que es matizar es el que no sabes si era abanico, si era corte, si era qué porque fue todo muy pronto y sobre todo algo que es velocidad la más rápida, yo creo que sí, si no me confundo y por lo que he podido contrastar por ahí es la edición más rápida ¿quién iba a pensar que en esa avanzadilla y sobre todo bueno, Ineos fue quien trabajó de esa manera muy fuerte se pudiese liar tan lejos, sabemos que en Rubé puede ocurrir cualquier cosa pero quién iba a pensar ¿cómo viviste tú esos momentos? ese momento de la salida que se va rápido que quiero coger la fuga, no quiero coger la fuga que este corte si este no y de repente el pelotón empieza a tensar y vais muy rápido, porque se sabe que es una zona donde se va rápido pero claro, aquello ya se veía que no iba a parar así es, en teoría siempre sobre el papel siempre estar adelante en Rubé, estar en la fuga es una ventaja, porque al final te llamo de la tensión esta que te he dicho de entrar a los cortes y así entonces nuestro objetivo era meter a alguien en la fuga y justo a mí, por ejemplo cerré un corte, esto que me volví a meter en la bola para descansar un poco y miro para adelante en un tobogán de estos que hayan fácil y digo, ya, ¿y este grupo? vi un grupo de 40 tíos o 50 y detrás nosotros no sé ni cuándo se hizo ni cómo se hizo pero al final íbamos igual de rápido todo el tiempo entonces no sé no sé qué pasó no sé qué pasó pues lo tendrás que ver lo tendrás que ver porque al final fue yo creo que fue, a ver para vosotros fue una verdadera faena pero para nosotros fue un espectáculo porque ver tan lejos todos hemos tenido durante estas últimas ediciones además ese movimiento desde lejos de alguien que me imagino que para ti será todo un maestro como lo es para nosotros de Imanol intentando entrar en la fuga intentando entrar en esos cortes y claro, ver gente experta ver gente pues bueno, sobre todo además en plan grupo como muy sólido como lo hizo Ineos pues la verdad es que fue algo que bueno, se extrañó a todos pero que todos nos agarramos a la tele para ver hablabas de ese momento estratégico ¿qué es lo que pasa, Joer? ¿cómo subsanáis esa historia? ¿qué es lo que hacéis? ¿qué es lo que decidisteis hacer? ¿perseguir? ¿esperar? ¿organizaros? no al final nosotros estábamos yo estaba atrás pero estábamos atrás Cortina Johan y yo los otros cuatro estaban adelante y atrás estaba Wood estaba Van der Poel estaba todo Dios pues decir las simlas y Ineos entonces es Natidad bueno empezaron a recortar sí porque hay hay un movimiento en el que en el que como bien dices vosotros tenéis gente delante pero vosotros tenéis a Cortina es verdad que no voy a decir que os salvo pero en cierto modo yo creo que daba también cierta tranquilidad que el movimiento que había por delante se podía contrastar o contrarrestar mejor dicho por detrás porque porque faltaban los grandes favoritos pero también estaba un poco la duda de cómo estaba cómo estaba Van Aert que supuestamente no era uno de los grandes favoritos a priori y demás tuvisteis esa tranquilidad los kilómetros pasaban porque al final hablamos de eso de que quedaban muchísimos muchísimos kilómetros por delante serenidad podemos decir sí 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 yo te digo al final estaba estaba Van Aert también por ahí es que estaban todos estaban todos y tampoco nosotros teniendo cuatro delante no nos podían hacer con quien nos ponemos dos y recortamos dos días a líneas ya tenía que poner otros en ese trabajo ya oye oyer llegáis a los tramos de de Pave cambia por completo la la carrera cuéntame esa sensación cada cada tramo es una carrera al final sí sí ya para entrar hay mucha tensión a los primeros tramos y empieza la carrera de eliminación ves que para el tramo van cinco para atrás pues déjate ver en el siguiente otros cinco es una carrera de eliminación y al final poco ese retras hay ¿cuáles eran las directrices que llevabas para la RUB? es decir ¿qué te habían dicho? ¿qué te había comentado Immanuel? ¿qué te habían comentado desde el coche? ¿qué es lo que te ibas a mostrar? no en principio ya te digo que la la teoría era entrar en la Cuba y que la guerra las pille ya ya hecha no pudo hacer ser así así que entonces a intentar estar un poquito a un cortino que no le pasara nada y ir pasando ir pasando tramos ir pasando kilómetros y lo que venga venga y ya está tampoco no se podía hacer mucho más al fin y al cabo bueno vais pasando vais pasando tramos pero creo que también tiene que haber un momento en el que emocionalmente independientemente que sea una carrera en la que tenéis que ir muy atentos a la carrera como suele ocurrir en otras pruebas clásicas incluso también en las grandes vueltas es ese momento del público al final podemos hablar yo que sé pues el caso de Aremberg o el Carrefour del Abre o sea momentos en los que hay muchísima muchísima gente pavé en el medio al final es un San Fermín parece un encierro de San Fermín cuando os veíamos en esa imagen tan chula que daba el helicóptero ¿qué sensación vive ahí? te estoy hablando fíjate es la tercera vez que te pregunto por las sensaciones porque creo que tiene que ser especial una rube independientemente que te duelan los brazos las manos que lleves ampollas que ya no puedas más ni siquiera abrir la boca pero que ¿qué sensación se tiene ahí? es algo que no indescriptible no te puedo decir o sea es algo muy especial y muy no sé único yo te puedo nombrar por ejemplo cuando afilé cuando afilamos ahí en el pelotón pero me ha quedado el pelotón la recta esta que hay en tellar en ver a 60 horas que lo ves ahí en fondo esta recta y toda la gente hostia yo en serio no sé es algo es algo único que cortina ¿salieron las cosas como pensabais? yo creo que no al final también hay que ser bueno no tuvo el día no sé tampoco tampoco hablo con él a ver qué pasó ni qué dejó de pasar porque ya falta de 70 kilómetros de eje de ver carrera y me vi fui a mi grupeta pero bueno al final yo creo que tampoco nos podemos conformar con con el puesto este no sí venía veníamos de hacer una temporada en plan de aunque no estaba yo pero bueno por lo que vi y por lo que contaron bastante buena con representaciones en jugas cortina haciéndolo relativamente bien pero yo creo que faltó este está guinda el pastel poder por ejemplo poder haber estado en el top 10 o algo así pero bueno al final son cosas que tenemos que seguir trabajando tenemos que seguir teniendo confianza y a por ello no sé no sé tampoco yo te digo que no no salió como pensaba pero bueno como pensábamos pero hay que seguir luchando ¿has visto en la tele los últimos kilómetros de la cabeza? no he visto la caída del hombre nada más bueno pues es que es una pasada o sea yo yo sinceramente pienso que es una de las ediciones y no sé yo no he corrido no he corrido no he corrido Rue pero quizás ha sido uno de los años donde era la situación de carrera fue más intuitiva o sea no hubo grandes sorpresas es verdad la caída del Ampire que al final pues le lleva a salir de esas opciones por luchar por el por el podio pero lo de bambarle es una verdadera o sea barbaridad así como sí que sí que pienso que quizás a vosotros independientemente de lo que ocurría al final fue mucho desgaste fue mucho 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 desgaste como fue para muchos otros corredores pero ostras yo creo que el final el final fue una una pasada o sea muy intuitivo porque es que el tío iba en moto es que el tío iba en moto iba rapidísimo ¿vas a volver? ojalá entonces es que no estás tan jodido sí no es una no lo sé es esta manera de disfrutar sufriendo solo la 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 carrera muy muy dura y muy bonita a la vez es una combinación sí me gustaría me gustaría volver hoy ha salido en bici ya te hemos visto en redes que ha salido en bici a rodar ¿qué les contabas? porque he visto que ha salido con un grupo también de chicas no sé si hay más compañeros tuyos o qué por ahí o van a llegar o cómo está ¿qué les contabas? están el grupo de las chicas y otros compañeros tan ruido y gorda tan poco poca historia la verdad la mitad del día iba de pie pero bueno café café y poco más por lo menos te lo hablas a ti que te gusta que te gusta entrenar ya sabes que aquí por casa tienes a mucha gente con mucha envidia y con muchas ganas de contar y contar historias oye oyer vamos a abrir un poco más el melón en ese sentido Movistar Team estás en un gran equipo con objetivos diferentes ¿cómo ha crecido oyer Lazcano en estos en este año? ¿cómo te estás encontrando? ¿esa llegada al equipo? los que te hemos visto entrenar los que hemos coincidido contigo se te ve a gusto se te ve sonriente se te ve contento pero como ciclista yo creo que también estás creciendo muchísimo eso es tú lo has dicho estoy creciendo y todavía me he quedado por crecer mucho todavía y por aprender y por y por corregir errores que en sí de eso se trata ¿no? al final bueno no sé el equipo me ha dado una oportunidad y una confianza enorme y me gustaría aprovecharla al final estar en estos días por ejemplo estar en este equipo aquí o que me den la oportunidad de correr la rubé que me den esta confianza pues me hace crecer mucho como persona me hace ver otro ciclismo que no se ve en España ni en el país que es otro mundo esto y son experiencias que ojo que pueden aportar mucho ¿no? en el futuro tanto para mí como para después para el equipo también de devolverle la 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 confianza al favor que me están haciendo es una pregunta que te hago porque me viene ahora a la cabeza cuando hablabas de entre otras cosas del País Vasco y gente de tu condición es verdad que tú aquí en el País Vasco independientemente de que las carreras fuesen blandas o duras eras un corredor que cuando rematabas rematabas pero hablas también de otro ciclismo nombras ese ciclismo en el que tú estás ahí en Bélgica carreteras belgas holandesas donde hay otro ciclismo completamente diferente ¿no? ¿piensas que hay muchos corredores igual en el campo sub-23 que es lo que tú has vivido que por su condición igual de clasicómano no podrían destacar en los calendarios que podemos tener aquí en Euskadi que por ser tan duros igual no destacaban en la subida y que dejan el ciclismo y que hubiesen tenido un potencial muy bueno para las clásicas sé que también hubiese ocurrido al revés me imagino que en Holanda y en Bélgica habrá grandes escaladores que igual al no tener oportunidad pues se quedan ahí ¿no? pero no crees esa lectura tú que ahora estás descubriendo ese ciclismo pero yo tengo visto a los a los holandeses y a los belgas y a esta gente corriendo en Italia corriendo en sitios donde hay montaña pero podrías no sentir la costumbre de salir eso es es un fallo yo creo que tenemos ¿no? el dar la oportunidad a los chavales a Junir es como el 23 de de conocer este otro mundo totalmente diferente si se ha quedado por el camino probablemente igual no por potencial sino por por la cabeza el verse no subo es que no subo y no puedo subir pero pero en Copa España también hay carreras planas hay relativamente planas y yo creo que cada vez se está teniendo más esa cultura en España de que no tiene no todo tiene que se acabar en una rampa al 20% no todo tiene que ser un puerto de 10 kilómetros hay otro hay otra emoción hay otro ciclismo que yo creo se está descubriendo y se está y se está apreciando ¿no? yo creo no yo creo que sí ¿no? y sobre todo joder quien escucha esas digamos esas intervenciones en medios de comunicación de gente como Flecha gente como Rillo gente como Freire pero también pues ha habido muchísima gente muchísima gente que de manera igual sin hacer un superpuesto ha participado también y al final lo puede lo puede contar tú ahora ya lo puedes contar has estado en una Rubé estás vas a ser partícipe de un equipo tan importante como Movistar en las clásicas ¿no? o sea es decir yo creo que todo eso al final tiene que ser un reflejo digamos también de motivación para los para los chicos que en este caso pues que te han visto a ti también ahí que ellos encuentran ahora oye vais a las clásicas con todo venimos a hacerlo bien y con la confianza de poder hacerlo bien sí pero vais bien ¿no? yo creo que el equipo es sólido bueno no sé sí sí al final bueno la última el último uy del bala no habrá que hacerlo bien bueno al final las carreras son difícil ya has visto tú que quien remata ahora mismo pues ostras ahí yo digo que hay ahora mismo tres, cuatro, cinco corredores que tienen muchas garantías después hay un grupo en el medio donde según como se dé y y las carreras van a ser muy rápidas y estoy convencido que desde el mismo miércoles en Uy al final pues va a cambiar todo muchísimo o sea lo que hemos visto en País Vasco igual de algún corredor no tiene nada que ver con lo que vamos a ver ahora en las clásicas y demás pero bueno me quedo yo creo que bien porque en País Vasco habéis tenido mala suerte yo soy uno de los que creo que esa caída bajando bajando Isúa de tus compañeros al final fue una una faena porque Enric sí que estaba bien y estaba demostrando que estaba que estaba bien yo creo que Rezar Cisero en las clásicas estaría bien por parte del equipo sí lo de Matos pero además aquel día y es una reflexión mía pero en la vuelta de País Vasco la gente o bueno en general se está temiendo mucho la última etapa y se está todo el mundo estábamos apostando por esa última etapa y tuvimos mala suerte o sea ya está o sea es una caída muy 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 desafortunada Enric demostró estar muy bien aquel día pero bueno al final estas cosas también pasan ¿no? hay que hay que saber lidiar con ellas oyer más adelante de las clásicas ¿qué tenéis pensado? ¿tienes algo pensado? ¿vacaciones? ¿te van a dar vacaciones unos días? no creo no creo no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé todavía no 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 está cien por cien el calendario o sea que no te puedes ir fijo bueno ¿qué te gustaría hacer? hombre me gustaría correr el giro ¿no? por por gustarme pero bueno al final hay es que cada carrera tú piensas que cada carrera es una experiencia nueva para mí es algo nuevo en el que tengo que descubrir ¿no? y por mi parte te doy bienvenido también te digo paciencia que ya tendrás tiempo de yo que sepas que nunca corrí una lija o sea que al final tanto tour tanta vuelta a España tanta historia y al final pues nunca corrí una lija y siempre se me quedó la historia de no correr una lija independientemente de que lo hubiese hecho bien o lo hubiese hecho mal yo creo que hay es hay que ir poco a poco y bueno sobre todo la ambición oye Rayal lo que sí que te apoyamos a topes en esa ambición de ir creciendo de tener tus tus referentes y sobre todo maestros porque yo sí que creo que tienes buenos maestros a tu a tu alrededor que te van a llevar y como sé que vas a hacer caso y que vas a ir bien pues vas a aprender rápido pero paciencia ¿sabes? porque me imagino que te dirán ellos lo mismo hay poco a poco aquí en el ciclismo el que se pase de listo al final se le puede amontonar mucho el trabajo ¿no? así es así es no ya te digo que en el equipo me están transmitiendo mucha calma mucha lo que tú dices no paciencia no sin presión o sea que por mi parte estoy estoy a lo que a lo que me digan yo creo que sinceramente saben ellos mejor que ellos los que vienen mejor porque no 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 sé ellos me dicen hay carreras que no es que no las conozco y también tengo que fiar de los que saben de verdad que carreras son las las que mejor saben bueno yo creo que lo importante es eso que arrancas bien en Mallorca que la temporada va fenomenal que sales bien en la Rubé estamos hablando que la gente puede pensar joder es que es un puesto 55 a ver quién es el listo de la Rubé si no hay que mirar sobre la calificación puedes decir que has corrido la Rubé más rápida que todo tiene su momento pero sobre todo yo creo que todo tiene su valoración estoy convencido que la gente que en ese sentido te rodea va a saber valorar muchísimo y que bueno que al final tu puesto en el pelotón seguro que lo vas a encontrar además muy rápido porque potencial todo el mundo sabemos que tienes y que al final va a ser una cuestión de paciencia o sea que habrá no sé si este año que habrá giro seguro que algún año que hará el tour que hará la vuelta y que bueno te seguiremos oye que no te no te quito más tiempo que descanses que creo que que te lo que te lo mereces y que descanses mucho pero que actives bien porque el miércoles tenéis tenéis un buen tiempo da un buen tiempo para el miércoles por ahí o qué te digo la verdad solo miro para mañana solo me sale para los días o sea eso es que no estás muy preocupado tampoco por el tiempo tengo ropa buena o sea que venga lo que venga habrá que lidiar con ella buena cuña oye es que ricasco tío vemos que te seguiremos por la tele que nos veremos cuando regreses a casa que ya saldremos en bici que algún café también ya ya echaremos en alguna de esas paradas y que y que nada que sepas que nosotros desde aquí te empujamos un montón vale o sea que suerteón que lo pases bien y sobre todo eso que disfrutes y que aprendas mucho vale muchas gracias venga agur pues deciros que que nada que espero que haya sido de vuestro agrado este encuentro con Oyer Lazcano fijaros este es un chaval que que allí cuando cuando empezó con con la bici pues bueno todo el mundo sabía que era un corredor especial que tenía potencial pero me gustaría que repasaseis un poco poco a poco como se ha ido haciendo ¿no? ese paso al campo profesional tranquilo ese paso ahora un equipo World Tour y lo digo todo esto porque le estamos dando mucha importancia a pasar joven que Oyer era un corredor o es un corredor que tiene buenos números yo creo que quienes lo descubren lo saben desde el primer momento pero la paciencia creo que lo ha dicho él en varias ocasiones ¿no? me transmiten tranquilidad y creo que eso es una de las herramientas más importantes ahora mismo en los grandes equipos para que los chavales y las chavalas sigan creciendo nosotros desde aquí pues lógicamente por ser corredor de casa le vamos a apoyar más que nunca pero también al resto de corredores y de corredoras y sobre todo yo creo que darle mucho valor mucho valor a lo que lo que este fin de semana han hecho se ha hecho por Rubén ¿no? yo creo que tanto la carrera femenina como la masculina lo decía en ese inicio fueron sensacionales brutales a mil por hora vimos de todo pinchazos caídas remontadas pero lo que vimos es bueno pues dos ganadores de muchísimo nivel y sobre todo con muchísima solvencia así es el ciclismo y seguro que esto es lo que vamos a ver durante toda esta semana en las clásicas bueno desde aquí os dejo nos vemos después de Flecha después de Lieja estaremos un ratito y bueno pues estaremos para pasar un buen momento con algún otro invitado invitada más vale desde aquí desde el Insight con Joseba decirismo a fondo nos vemos un saludo chao por por un saludo y un saludo y un saludo Gracias por ver el video.